Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo que me parece muy interesante porque sois muchísimos los que me preguntáis acerca del famosísimo Hot Sun, acerca de los iluminadores líquidos en general. Así que por eso mismo vengo con estas pintas de me acabo de levantar y es cierto, me acabo de levantar. Y he decidido grabaros un maquillaje desde cero, entre comillas, y en él os voy a mostrar las múltiples, nunca mejor dicho, maneras de utilizar los iluminadores líquidos. Hoy voy a utilizar estos tres, el Super Orgasm, el Laguna y como no, el Hot Sun. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme un poquito de crema hidratante, pero uno de los usos del iluminador líquido es precisamente mezclarlo con la crema hidratante. Yo lo voy a hacer, lo voy a utilizar como 20 veces sobre la cara para que vosotros veáis que no es para tanto en realidad y que son productos muy fáciles de controlar, muy fáciles de modular y muy fáciles de utilizar en general. Lo que pasa que es cierto que asustan un poquito, sobre todo estos, pero nada más lejos de nada. Me he puesto aquí en la mano con la espátula un poquito de la crema y ahora voy a ponerle una gotita del Hot Sun. La segunda forma de utilizar un iluminador líquido sería ahora, justo después de vuestra crema hidratante y justo antes de vuestra base de maquillaje. Aquí podéis decidir qué tipo de efecto queréis, bien si queréis un aspecto más bronceado podéis utilizar el Laguna, teniendo en cuenta que va a ser cubierto por una base de maquillaje. O sea que no tengáis miedo nunca del color. Si queréis un aspecto más dorado podéis utilizar el Orgasm también, perfectamente, pero yo en este caso como también me lo voy a poner para que vosotros veáis todo el efecto y todos los pasos, no es algo muy habitual, no se suele poner antes, durante y después, pero sí que podéis hacerlo perfectamente y no vais a quedar para nada raro. De hecho, para pieles muy apagadas o para pieles muy maduras o muy maltratadas, antes, durante y después tampoco es una idea muy descabellada, aunque pueda parecerlo. Bueno, pues me lo aplico en todas esas zonas donde yo quiero la iluminación, o quizá un poquito más de luz, en el tabique, en el antopómulo... Y como veis, no parezco una bombilla, ni parezco un luminoso de carretera, ni parezco nada por el destino. La siguiente opción que tenéis para utilizar los iluminadores líquidos es mezclarlo con la base de maquillaje. En este caso, me he escogido la All Day Luminous Weightless Foundation, porque es una base de maquillaje que yo amo, odio. Amo cuando en días como hoy tengo mucho salto de color y tengo... Bueno, mis pecas las tengo todos los días, pero hoy no me apetece que estén ahí. Y quiero una cobertura extrema, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que es una base muy especial, que en cualquier caso, yo si queréis os hago un vídeo aparte, porque es que se merece un vídeo aparte. Es una base que no es para todo el mundo y es una base que hay que saber trabajar muy bien, porque es una base especial. Y mezclo una gotita en este caso. Podría utilizar el Laguna para dar un toque más bronceado, que he perdido color. O puedo utilizar el Super Orgasm, si quiero algo más dorado, más evidente. O puedo utilizar el Orgasm si quiero un dorado más discreto. O incluso el Copacabana, las que tengáis la piel muy, muy apagada y realmente os apetezca ese toque de luz tan, tan evidente que tiene el Copacabana. Ahora podéis utilizarlo igual, a vuestra elección. Yo voy a mezclar una gotita del Hot Sun otra vez. ¿Vale? Ahí queda. Y eso sí, esta base hay que trabajarla con los dedos, porque con brocha y con esponja, no, no es una buena idea. Y ya me he pasado cogiendo. Hay que ir muy poquito a poco, pero bueno, eso estoy aprovechando para mostraroslo, porque ya que estoy... Pero hay que ir muy poquito a poco, si empezáis a repartir, la base se os secará, acabará mal repartida. Es una base que hay que trabajar verdaderamente con cierta rapidez. También quiero comentaros que al estar mezclando la base de maquillaje con el iluminador líquido, lo que hace es bajarle un pelín la cobertura, un pelín, y hacerla un pelín menos densa. Por lo tanto, si tenéis bases de maquillaje muy, muy densas, que realmente no os gustan, porque son difíciles de trabajar, o porque las notáis muy pesadas, la idea de mezclar un iluminador líquido es una buena idea, porque os va a resultar bastante más fácil trabajarlas así, mezcladas, al hacerlas más líquidas y más elásticas. Bien, una vez que la base está repartida, voy a proceder con el resto del maquillaje, y os voy a seguir enseñando más usos. Bien, ya parezco un humano normal, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso, la siguiente opción que tenéis para utilizar los iluminadores líquidos es a modo de bronceador, colorete e iluminador. Bien. Pero justo después de la base de maquillaje, justo después del contouring, si os lo hacéis, o al final, como toque final, digamos. En este caso voy a utilizar los tres, para que veáis cómo se podrían utilizar estos tres tonos, y así también perdéis un poco el miedo, porque yo noto, y es cierto, si tú ves esto y lo ves aquí en la mano, esto asusta, porque parece que vas a acabar con un conguito, pero de verdad, de verdad, que nada más lejos de la realidad. Bueno, no tengo agua en spray aquí a mano, pero sí tengo el Face Mist de Bobbi Brown, mi zubake, para mí esta brocha es más que imprescindible. Finjo como que me lo reparto por la mano, y pues a modo de bronceador, como hacéis vosotros con vuestros polvos, pues lo mismo. Sin olvidarnos de la orejita. Como veis, el resultado es, sí, es evidente, está bronceadito, pero es muy, muy natural, y a corta distancia no queda así, ya veis, porque aparte con el agua, al humedecer la brocha, estáis rebajando muchísimo la pigmentación del producto, por lo tanto, os va a resultar muchísimo más fácil trabajarlo con una brocha húmeda que propiamente con los dedos. Pero como siempre digo, todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de probar y probar hasta que veis con la fórmula, o bien con la combinación, o bien con la, con el orden en el que vosotros consideréis que debéis llevarlo, tanto debajo de la base, como mezclado con la base, como por encima. Por encima es más peligroso, entre comillas, porque, claro, es más evidente, no va a haber nada encima que lo vaya a tapar si nos equivocamos o nos pasamos. Pero bueno, una vez aplicado y bien trabajado y repetido un par de veces, pan comido, os lo prometo. Otra opción, ya que tengo el laguna en la brocha, voy a volver a mojarla otra vez y voy a volver a coger un poquito de la mano. Otra opción y una opción gran desconocida, yo espero que, me voy a subir un poquito, yo espero que lo podáis ver, yo no llevo vestido hoy, llevo una camiseta, pero cuando lleváis vestido en la zona de las clavículas, tanto el laguna como el hot sand, son colores fantásticos para mezclar con la crema hidratante de cuerpo, para poner en las piernas, el laguna es espectacular por el cuerpo, el hot sand en el escote queda espectacular, en las novias, si tenéis cenas, tenéis que empezar a pensar que estos productos no son solo productos para rostro, sino que también podéis utilizarlos perfectamente para el cuerpo y verdaderamente yo me sorprendo cuando la gente se sorprende cuando le digo esto, sé que muchas de vosotras tendréis estos productos en casa y nunca hubieseis imaginado nunca se os hubiese ocurrido ponerlos en el cuerpo, pues podéis perfectamente porque no, de hecho, os va a encantar el resultado, lo prometo, sobre todo con el laguna y el hot sand para el escote son lo mejor e incluso para fiestas, o sea, para noche, para ocasiones un poquito más especiales, el copacabana en la zona del escote es espectacular. Como veis, espero que lo veáis, le da un toquecito bronceado, incluso os lo podéis poner en el cuello, en la espalda, ya os digo, solo mezclado con vuestra crema hidratante os va a resultar más fácil modular la cantidad y todo eso por cualquier sitio, por donde se os ocurre. Bien, a continuación, he limpiado la Mizubage con el limpiador de brochas, a continuación, vuelvo a poner spray, vuelvo a poner una pequeña cantidad del Super Orgasm y lo voy a utilizar a modo de colorete. Creo que precisamente por eso amo esta brocha, porque me parece una brocha imprescindible y os tengo que confesar que se me pueden quemar todas las de la manta que me da igual, pero esta es como mi bebé, la tengo mimada, la utilizo para todo, tanto en seco como en húmedo, como para colorete, para polvo suelto, para... para mí es la mejor brocha, de verdad, la mejor, o sea, no la cambio por nada. Y el Super Orgasm tengo que reconocer que es un poco heavy porque lleva muchísima purpurina y a la gente que no le gusta la purpurina obviamente esto no le va a gustar, pero el Orgasm es muchísimo más fácil de llevar, muchísimo más llevable para el día a día, incluso muchísimo más natural dentro de lo antinatural que pueden ser este tipo de productos. Pero bueno, como veis a grandes rasgos en la cámara, yo creo que lo veis mejor en la cámara que en persona porque capta lo que le da la gana realmente. Como veis la zona del contorneado está bronceada, no hay saltos y menos ahora con la clavícula más bronceadita hay como una armonía. El colorete queda fenomenal con todas esas purpurinas, pues yo soy maquilladora, me puedo permitir ir así a trabajar desde luego. Y ahora os voy a enseñar cómo utilizarlo de iluminador. La otra opción que tenéis de utilizar este tipo de productos. También os tengo que confesar que esta es mi forma favorita, digamos que es como mi sello personal cuando hago un maquillaje. A mí me encantan las mejillas jugosas, me encanta la luz, la luz limpia, la luz sana y esto desde luego te da una luz limpia y una luz sana que no te da otra cosa ni otro producto. Estoy absolutamente enamorada de este iluminador líquido, creo que ya os lo he dicho por activa, por pasiva y lo habéis leído y lo habéis visto y ya lo sabréis hasta de memoria. Es un producto que yo me compraría a pares, de hecho cuando me venís a ver al stand yo y me decís dime un producto sin el que no puedas vivir de NARS, este, a todas. realmente lo considero un verdadero múltiple, como veis yo lo utilizo así haciendo como una V, como un triangulito, ¿vale? para dar claro ahí lo utilizo en la zona de la nariz, en la puntita, en el arco de cupido, y me resulta más fácil de aplicar a mí personalmente, me gusta más fácil, me parece más fácil de aplicar con la brocha, con la mizuake que con el dedo, por la sencilla razón de que es más controlable, con el dedo tienes que coger una mínima cantidad, si te pasas tienes que limpiarte, corres el riesgo manchar otras zonas del rostro y la brocha como que me da más precisión, entonces el resultado con la brocha es espectacular, si queda alguna línea que nadie es perfecto, siempre queda alguna línea, simplemente le dais con el dedo, la línea se elimina y el resultado queda espectacular. Por si me lo preguntáis, en los labios llevo el perfilador Borneo y sobre él el labial Favala, me encanta, es este tono tan, tan monísimo, muy neutro en realidad, lo que pasa que el perfilador le da un punto de intensidad muy interesante. Y el look de los ojos lo he hecho íntegramente con la... con esto. Así que, nada más, yo espero sinceramente que podáis ver bien el efecto, que os haya quedado claro de cuantísimas maneras podéis utilizar los iluminadores líquidos y que realmente no es un producto barato, son 31 euros con 40, no es un producto barato, entre comillas, porque si pensáis en los múltiples usos que les podéis dar, pues la verdad, para mí, estos son los verdaderos múltiples. Nada más, de verdad, perderle el miedo a este tipo de, sobre todo al tono Laguna, que yo sé que asusta un montón, pero en realidad, ya veis que es algo tan normal, oiga. Y de verdad, de verdad, perderle el miedo a este tipo de colores y a este tipo de productos porque el resultado os prometo que os encantará, sobre todo si empezáis a utilizarlos en el cuerpo, porque no me digáis que con un escotazo y un vestido estupendo, un poquito de Laguna en las piernas, un poquito de Hot Sun en el escote, no me digáis que eso no es un look fantástico. Nada más, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado ahí todo el verano y yo no he subido ningún vídeo porque de verdad no he tenido tiempo ahora me voy la semana que viene a Madrid pero cuando vuelva volveré al 100% al canal, de hecho hay muchísimos cambios, muchísimas mejoras, todo esto lo he ido labrando en mi cabeza y bueno, lo único que espero es que estéis ahí para verlo. Muchísimas gracias por verme y muchísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!